En las últimas horas fue judicializado por el delito de lesiones personales un hombre debido a que su perro de raza Pitbull mordió a tres menores de edad. Nosotros estamos jugando allá, ya iban a cerrar, nos sacaron por la ciclorruta, veníamos todos normal. Mi primo Juan José y mi hermano y mi otro primo también venían, venían jugando ahí con el balón normal y se les manda un perro de raza Pitbull. Un menor de edad fue operado ante la gravedad de las heridas. El señor no quería hacer cargo, ya entonces el señor agente le leyó los cestos y ya cayó en cuenta que el perro lo tenía sin bozal y sin collar. Encontramos un sujeto con un perro Pitbull que momentos antes había lesionado a tres menores de edad. Esta persona es capturada, deja a disposición ante la Fiscalía General de la Nación en la grana y los tres menores de edad se encuentran en el Hospital San José en recuperación. Ante la situación, expertos reiteran que la responsabilidad de las acciones de los perros es de los propietarios para cualquier tipo de delito. Conforme al ordenamiento jurídico colombiano, los propietarios y tenedores de las mascotas deben responder por los daños que éstas generen en las personas. Y esta responsabilidad es de dos tipos, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Así, por ejemplo, si el perro se deja caminar tranquilamente en un parque sin bozal, sin ningún tipo de cuidado y muerde a una persona, estaremos frente al delito de lesiones personales culposas por omisión en cabeza de la persona que lo tenía bajo su cuidado. Y si eventualmente se causa una muerte, estamos frente al delito de homicidio culposo. En otras palabras, el chistecito de tener el animal potencialmente peligroso o especial cuidado sin el bozal puede salir en más de un millón de pesos. Pero adicional, la víctima, la afectada, puede llegar a denunciar al dueño del animal por lesiones personales. Y adicionalmente, luego de la investigación, la víctima puede llegar a solicitar y pueden las autoridades exigirle al dueño de la mascota que tenga la indemnización. De los tres menores de edad, uno continúa en un centro asistencial puesto que fue operado. Espero te haya gustado el video. Si quieres saber mucho más acerca de nuestra amada Bogotá, no olvides suscribirte y activar la campanita.